Yo sé que tú me niegas, negándote a ti mismo Yo sé que tú has querido, hundirme en tus mentiras Con nadie te comparo, si sales ganando ¿Qué importa que me niegues? Bien sabes que tu vida con la mía se ha marcado Me sentirás en tus manos, en tu pelo y en tus labios Me mirarás en las noches, en el libro de tus sueños Te quemarás en la fiebre, de mis caricias ausentes Me llamarás en la sombra y no podré responderte Me sentirás en tus manos, en tu pelo y en tus labios Me mirarás en las noches, en el libro de tus sueños Yo sé que vives luchando, en ocultar tu pasado Los dos nos hemos querido y nos seguiremos amando Me mirarás en las noches, en el libro de tus sueños Yo sé que vives luchando, en el libro de tus sueños Yo sé que vives luchando, en ocultar tu pasado Los dos nos hemos querido y nos seguiremos amando